Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo integrados y conversaciones integradas a través del aire de la radio de la universidad FM 80. Como todos los domingos, hace ya 12 años que estamos al aire de la radio de la universidad y haciendo este programa que tanto nos gusta. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper actual y muy interesante. Vamos a estar hablando de algo que seguramente escuchaste hablar, sobre todo con esta terminología de los últimos tiempos, pero que siempre estuvo y siempre nos rodeó, que es la famosa fake news, la no noticia, lo que no pasó, lo inventado. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto con unos especialistas que realmente es un lujo que hoy puedan acompañarnos desde diferentes partes del mundo. Así que eso te lo cuento en un ratito. Antes, como siempre, le voy a dar la bienvenida a todo el equipo de integrados. Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con vos domingo a domingo hace tanto tiempo. Vos que estás del otro lado ya sabés, www.fm891.com.ar en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés todo el acceso a los ciclos de este año y a los ciclos anteriores con el formato audiovisual, con las presentaciones completas de nuestros invitados y con material para que puedas seguir profundizando cuantas veces y cuando vos quieras y donde quieras en la temática que más te interesa. Facebook, Instagram y Twitter nos buscas como Integrados RU. Dicho todo esto, ahora sí, paso a saludar a nuestros invitados del día, como siempre que hablamos de comunicación social. Un placer tenerla a ella, Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en comunicación social en nuestra universidad y vicepresidenta de la Redcom. Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Bienvenidos también y bienvenidas a nuestros invitados de hoy, a los que están escuchándonos del otro lado, por supuesto, a quienes que están conectados en la radio y a quienes después nos puedan ver por YouTube, On Demand. Así que, bueno, Flor, como bien decís, el tema de hoy es un tema que nos atraviesa desde hace ya unos años, está tomando muchísima relevancia con lo que compete a la formación académica y hablar. Como bien dijiste, bueno, conformo la comisión directiva de la Redcom, que es la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la República Argentina. Somos 38 universidades que tenemos las carreras que atraviesan todo el territorio, desde Salta Tartagal hasta Ushuaia, para nuestros invitados que a lo mejor no saben de qué se trata. Y hace ya unos años que venimos hablando y discutiendo, ¿no?, sobre el rol social del comunicador, entendiendo también en este momento que estamos actualizando nuestros planes de estudios, ¿sí?, que han quedado, a lo mejor, ausentes, algunas temáticas. Y, por sobre todas las cosas, una materia que había salido de la faz de la tierra y que hoy estamos retomando, que es la de ética profesional. Se están trabajando sobre los códigos de ética en la televisión, en la radio este año. El año pasado se cumplió 70 años de la televisión pública y se elaboró un documento sobre ética periodística para televisión. Y, por supuesto, bueno, que tenemos este gran agujero negro esperando algún tipo de regulación, ¿sí?, mediante las políticas públicas sobre lo que tiene que ver con las TICs, ¿no?, con las redes sociales, cómo las redes influyen en nuestra carrera, ¿no?, y en este ámbito, digamos, de la información y la desinformación. La posverdad y la hiperrealidad, que es un poco lo que hoy vamos a desarrollar en nuestro programa. Somos un montón, los invitados, y no quiero restarles tiempo a eso, pero, bueno, sí es un tema que nos atraviesa y que por el cual estamos también tomando desde la academia nota y accionando por sobre todas las cosas al respecto. Totalmente. Bueno, si te parece, Eugenia, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Los presentamos y después abrimos el debate para todos entonces. Desde Perú, Alonso Estrada Cuscano es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, es docente principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, docente invitado de pre y posgrado de UNAM en México, Universidad de Costa Rica, Universidad Tecnológica de Manaví en Ecuador, y también fue director de la Escuela y Coordinador del Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Es jefe del sistema de bibliotecas también de esta universidad y actualmente es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y director de la revista Letras y miembro internacional e investigador calificado Renacid. Es coautor de varios artículos, entre ellos uno muy importante que vamos a tratar en el día de hoy y que ustedes, ya saben, pueden acceder a ellos a través de nuestro canal en YouTube. Alonso, un placer recibirte, muy bienvenido. Bueno, a ver, ¿estás silenciado? A ver si... Ahora sí, me parece. Muchísimas gracias por la invitación y creo que sí, estos desórdenes informativos que han surgido en los últimos años, creo que deberían tener una mirada desde la ética, pero creo que estos puntos de discusión los podemos ver una vez que iniciamos el debate. Bien, muchísimas gracias, Alonso. Sigo presentando a nuestros invitados del día. Andrea Susana Núñez Benítez desde el Paraguay. Es estudiante del doctorado en gestión educacional, magíster en educación con orientación en docencia universitaria, especialista y diplomada de responsabilidad social, empresaria y sustentabilidad, especialista en ciencia, tecnología y sociedad, especialista en didáctica universitaria, en metodología para el diseño y redacción de tesis, licenciada en ciencias de la información y se ha desempeñado como bibliotecaria del Centro de Documentación y Datos Docente y Learning de la UAP virtual de la Universidad Autónoma del Paraguay. Es coordinadora de investigación de la Universidad del Pacífico por Paraguay también y actualmente se desempeña como investigadora y coordinadora de investigación del rectorado de la Universidad Nacional de Concepción de Paraguay. Es coordinadora de CRAI de la Universidad del Central del Paraguay y coautora del artículo Alfabetización Informacional en Tiempos de Fake News. Un placer, Andrea, recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad que yo estoy muy agradecida por la invitación específicamente. El tema es súper apasionante, así que ni dudé en entrar en contacto con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea. En un ratito vamos a comenzar a hablar. Wendy Joana Rodríguez Sánchez desde Colombia. Nos acompaña también estudiante de la maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia y filósofa egresada de la misma institución. Posee experiencia en proyectos editoriales como Saga, revistas de estudiantes de filosofía y también colaboradora en proyectos multimedia, tal es el caso del programa radial Saga en Contexto. Una colega aquí del ámbito radial. Sus intereses consisten en la filosofía de la cultura, el posmodernismo, la filosofía política y la estética y es autora del artículo de la posverdad a la hiperrealidad que hay detrás de la difusión viral de Fake News. Wendy, un placer recibirte. Hola, muchas gracias por la invitación realmente. Al igual que Andrea, comparto el honor de ser parte de este encuentro y espero aprender mucho de todos ustedes. Gracias. Gracias, Wendy. Te escuchamos muy bajito después si podés acercarte un poquito más el micrófono, subir el volumen para que podamos escucharte mejor. Gracias. Vamos a recibir ahora desde México a Ricardo de la Peña, sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación. Presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Premio Nacional de Economía Política Juan Noyola por el Colegio Nacional de Economistas. diplomado en análisis político por la Universidad Iberoamericana en Economía Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en política internacional por el Instituto Cultural Helénico. Digo bien, director adjunto de la Revista Mexicana de Opinión Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2006 a 2021 y presidente del Consejo de la Opinión Pública desde el 2020. Es secretario de Organización y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Metodologías para los Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde el 2021. Y es autor, entre otros artículos, de Noticias Falsas en Tiempo de la Postverdad. Un placer, Ricardo, recibirte. Muy bienvenido. ¿Está silenciado, Ricardo? A ver. Gracias a ustedes por haber invitado. Ahí me parece que se nos corta un poco. A ver, Ricardo. Bueno, te escuchamos. Así que ahora... Bien, gracias a ustedes por haber invitado. Qué gusto estar con ustedes. Un grupo, por lo que veo, internacional y muy variado de autores de artículos que podemos conversar muy bien en esta ocasión. Bien, gracias, Ricardo. Y recibimos a Ignacio Sarabia Cruz desde nuestro querido país vecino Uruguay. Magíster en Informática y Comunicación. Licenciado en Archibología. Archibología y licenciado en Bibliotecología. Es docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Es miembro del Grupo de Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología. Y del Grupo de Investigación y coautor del artículo Búsqueda y Evaluación de Información. Dos competencias necesarias en el contexto de las fake news. Ignacio, bienvenido. Un placer. Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer y una alegría estar acá. Rodeado de compañeros del resto de Latinoamérica y sobre todo de hermanos argentinos. Así que es un gusto para mí. Gracias, Ignacio. Bueno, un placer recibirlos a todos. Muchísimas gracias por hacerse estos minutos y poder encontrar allí un horario para que entre todas las latitudes coincidamos ahora en esta videollamada y en esta emisión que estamos haciendo, como todos los domingos tempranito, por el aire de la radio de la universidad. Algo ya adelantaste, Eugenia, este tema muy importante, no solo a nosotros como comunicadores y a la carrera de comunicación, en este caso, para anclarlo a alguna de las carreras de la universidad, sino que creo que en la vida de cada uno de todos nosotros y que atraviesa a todas las disciplinas y que tiene que ver con la fake news, con la postverdad, con la hiperrealidad, como decías hace un ratito, Euge, y también con el crecimiento exponencial que han tenido las tecnologías de la información, ¿no? Muchos autores hablan de una cuarta revolución que estamos viviendo y que tiene que ver justamente con la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y épocas de big data y de tanta cantidad de datos y tráfico de datos por la web, ¿no? Bueno, claro, y incorporemos a la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Esta nueva herramienta que también hoy es top en noticias, en medios, en redes, y todo lo que esto conlleva, así que también esto introduce de alguna manera el tema de la inteligencia artificial. Sí. Para acompañar el lío. Claro, como para hacerlo aún más interesante, ¿no? Y en base a todo eso, bueno, empezar a debatir un poco con los especialistas que hoy nos acompañan el fenómeno de la fake news, de la postverdad, la intencionalidad detrás de la fake news. En nuestra época era, corren los rumores aquí en la Argentina, ¿no? Un pescado podrido, noticia falsa. Bueno, no importa cómo la llamemos, la cuestión es que está ahí, está presente, no es nuevo, sin embargo, todo este contexto que contábamos y el que incorporaba Eugenia, además de la inteligencia artificial, hace que cada vez su circulación sea mayor y, sobre todo, la falta de, o la inexactitud de muchos términos y de muchas cuestiones que circulan por la web, ¿no? No sé, Wendy, si querés comenzar hablando de tu artículo, que es muy interesante, donde también lo vinculás con la postverdad y con la hiperrealidad. Para el que no entiende de esta cuestión o no lo escucha nombrar, nos gustaría entonces que nos cuentes un poquito. Bueno, ¿se me escucha mejor? Sí, perfecto. A mí me ve. Bueno, el artículo surgió a raíz de la investigación que hice durante mi pregrado sobre, precisamente, el narcisismo, la postverdad y la hiperrealidad. Entonces, como es el artículo, recogí muy bien las conclusiones de todo esto. Fue interesante porque, digamos que, al menos en el campo de la filosofía, la postverdad es muy llamativa, pero desde la filosofía del lenguaje y la filosofía analítica. Hablar de postverdad es definir qué es verdadero, qué es falso, qué es una mentira. Muchas veces las noticias falsas no dicen mentiras, sino que omiten, por ejemplo, información. O son noticias satíricas, pero resultan creídas como si fueran algo 100% real. Entonces, sí ha representado un reto para nosotros los filósofos. En mi caso, yo dije, como no, esperen, esto se puede interpretar desde otras perspectivas. Y aquí fue donde quise involucrar el postmodernismo. Y el postmodernismo está muy ligado con otra cosa muy parecida llamada el hipermodernismo. Aquí en Latinoamérica es muy difícil hablar de si estamos en la modernidad, si estamos en la postmodernidad. Pero tomándome unas licencias, quise como decir, miren, a partir de la globalización, estamos compartiendo ciertos fenómenos con el resto del mundo. Y las noticias falsas y el impacto que tienen nuestras democracias es una de ellas. Y bueno, así como para resumir, porque hay muchos invitados, la conclusión a la que quiero llegar es que el hecho de que el Internet sea un lugar tan vasto, da lugar a que las personas consuman la información que ellos quieren. Y eso está bien. El problema es cuando las personas no quieren asumir una actitud responsable con el conocimiento y buscan simplemente es tener la razón. Me explico. Por ejemplo, en las coyunturas electorales, porque ahí es donde más se ve, las personas van a buscar si X político en efecto realizó tal acción o no. Si el escándalo que se le atribuye a este político es real o no. Va a buscar fuentes que sustenten lo que esa persona quiere creer. Y ahí es donde ya no hay una relación del individuo con la realidad, sino con su narcisismo, con lo que realmente quiere conocer o quiere creer. Y ahí es donde hay una amenaza tanto para las democracias como para el conocimiento como tal. Porque así como tenemos que definir qué es lo verdadero y qué es lo falso, tenemos que saber qué es conocimiento y qué es opinión. Entonces, es más o menos esa mi conclusión. Totalmente. Muy interesante, Wendy. Esto que decís, porque desde allí es que empezamos a desprender y desandar este concepto de posverdad, donde no importa lo que sea en realidad, sino donde nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras subjetivaciones se hacen presente para justamente esto que dice Wendy, terminar creyendo lo que uno quiere creer. O también ese matiz, ese tamiz que uno pone sobre lo que realmente ya tiene preconceptualizado, que así será. Entonces, ahí también se va orientando. Obviamente, si hay algo que sabemos de fake news es que no son neutras, no son inocentes y tienen detrás siempre algo por lo cual allí se hacen correr con tanta facilidad. Alonso, me gustaría que empecemos a precisar un poquito de los términos, ¿no? Porque vos haces una buena diferenciación. Perdón, perdón, Flor. Wendy. Sí. Ah, quería agregar algo, Wendy. Sí, lo siento. Perdón. No, por favor. Quería hablar. Quería decir un poquito más sobre la hiperrealidad. Digamos que lo sugerí, el hecho de que la gente quiera creer lo que quiere creer, hace que el contacto con la realidad quede entredicha. Ese fenómeno es lo que se conoce como hiperrealidad. Es una capa de información y de comunicación que está por encima de lo que está ocurriendo realmente. Está tapando los hechos tal y como son. Entonces, pues, para efectos de la discusión, dejemos que hiperrealidad sea esa capa artificial que está por encima y busca ocultar lo que ocurre realmente. Ya, esa es toda la aclaración. Continuemos. Y muy válida, por supuesto. Alonso, me gustaría entonces empezar a desandar también el camino y ir definiendo, ¿no? Algunos de los términos. Fake news, posverdad, hiperrealidad, disinformation, misinformation. Bueno, diferentes precisiones conceptuales, ¿no? Algunas pueden llegar a confundirse o ser similares, otras totalmente opuestas o justapuestas. Bueno, en toda esta capa justamente que contaba Wendy. Sí, justamente yo inicié el artículo básicamente cuando apareció el fenómeno del Brexit en el Reino Unido que ya todos conocemos. Y luego con la aparición de Donald Trump, ¿no? Que hace una utilización de la información, de los desórdenes informativos para identificar determinadas comunidades y enviar información que fuera más asequible o más reconocible por determinadas comunidades. Y entonces, lamentablemente, con las ayudas que tenemos en nuestras universidades, el artículo demoró mucho y no tuvo tanto auge hasta que apareció nuevamente la pandemia y surgió este nuevo neologismo o infodemia, ¿no? Desde mi punto de vista, acuñar nuevos términos no ayuda mucho a identificar los fenómenos ligados a los desórdenes informativos. Ya Don Farris, que es un gran estudioso, además es filósofo bibliotecario, ya había identificado las características que tienen estos desórdenes, ¿no? Y él lo sitúa en dos niveles, ¿no? Misinformation y disinformation. Utilicé los términos anglosajones porque en el español solo se determina como desinformación. Y en realidad, una característica de la misinformation o la disinformation es que uno tiene una intencionalidad y algunos tipos de desinformación surgen por desconocimiento de los hechos, ¿no? Como sabemos, las libertades informativas se apoyan en hechos, y eso lo sabe todo comunicador, y en muchos casos los hechos no son reconocibles. Entonces, una invocación que hago es ir a las fuentes, reconocer o valorar más el término de desinformación que el de fake news, que es un neologismo que ha ido evolucionando porque surgen los medios y además tiene una característica ligada esencialmente a los asuntos políticos. Luego, el fake news se ha ido universalizando y utilizando para una serie de desórdenes informativos que no necesariamente son los políticos, aunque es preponderantemente político, pero que yo considero que los términos de misinformation y disinformation son preponderantes. Una de las alternativas que se plantea a esto, y también tiene que ver con el uso de data science, con la inteligencia artificial, con los algoritmos, es volver a las fuentes y a la doctrina y a la ética, porque una revisión que he hecho recientemente de los planes de estudios, ya que conversaban de los planes de estudios, de la parte doctrinaria y de la parte ética casi se han abandonado en los planes de estudios, en las mallas curriculares, para invadirlas básicamente de tecnología, cómo usar una cámara, cómo hacer un enfoque, un encuadre, pero el periodista actualmente, por ejemplo, deliberadamente utiliza fake news para lograr un objetivo que no siempre es lícito. Y entonces, los dilemas éticos en las áreas comunicativas e informativas son sumamente cotidianos, porque se ha banalizado la verdad para hacer que estos desórdenes informativos sean muy preponderantes. Inclusive, ahora tenemos una guerra de Rusia-Ucrania, la guerra, le llaman guerra de información, donde es más preponderante ganar una guerra de información que ganar, que hacer inversiones en balas o en bombas, porque el ganarse la opinión pública es un elemento fundamental en cualquier tipo de acciones ligadas a la guerra. Yo quería dejar esto sentado inicialmente para luego iniciar la discusión. Bien, gracias Alonso. Bueno, seguimos hablando en un minutito con todos nuestros invitados. Antes te cuento a vos que estás del otro lado, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1. Nos encontrás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlang y allí tenés acceso a todo el material de la temática que estamos tratando hoy, pero también de todos los demás programas del ciclo actual y de los ciclos anteriores. Así que no hay excusa para no engancharte de alguna manera con integrados y con estas temáticas tan actuales y tan importantes. Hoy estamos hablando junto con nuestros invitados de la fake news, de la post, ¿verdad? Estamos definiendo un poco la temática y si hablamos de definir vamos a ir con los que saben, ¿no? Ignacio, ya te doy la palabra entonces, pero antes le quería preguntar a Andrea que uno a veces piensa, ¿no? Bueno, en tanta época de tecnologías, hablamos de tecnologías, hablamos de TIC y estamos volviendo a la biblioteca, pero a la biblioteca de la información, porque sin duda lo que tiene que ver con el alfabetismo, como es el artículo de Andrea de la información, más que nunca establecer este régimen de información, de términos, de conceptos. Bueno, Andrea, ¿cuál es el papel que toma hoy el bibliotecario en esta época de fake news? Y, bueno, en mi opinión personal, yo creo que el hecho de que uno tenga que convivir en este mundo de sociedad, de información y conocimiento, exige luego que cualquier ciudadano, por decir así, tenga que poder, o sea, tenga que apropiarse de ciertas herramientas, ¿sí? De hecho, que en un principio, todo lo que se desarrollaba desde un contexto más universitario o académico, sobre alfabetización informacional, estaba muy relacionado a acceder a información de contenido académico, de contenido más científico, sin embargo, ahora todo está conectado, todo lo que vivimos en la realidad, también está muy conectada con la sociedad, perdón, y con la academia, entonces, se vuelve muy complejo el rol que tienen las bibliotecas, por decir así, y entonces, por dar un ejemplo, me gustó mucho el enfoque que dio Wendy, porque cuando nosotros hablamos de programas de alfabetización, siempre pensamos en aquellos otros elementos que influyen en la persona para tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Y, sin embargo, ella habló desde un punto de vista más personal de cómo percibe la persona. Por eso es que también en el artículo yo incorporé también eso de las burbujas de información, porque a lo que le dábamos un enfoque de, por decir así, más literacidad digital en el contexto de alfabetización, nos dimos cuenta que hacía falta también incorporar eso de ciudadanía digital, el de saber con quién nos estamos conectando, de qué manera estamos interactuando, y básicamente es ir un poquito más allá de, no solo es esto de lo que está en la academia, sino que también es convivir con todo ese contexto que hay allí, y también me encantó la intro que hicieron sobre inteligencia artificial, porque de hecho está el tema de las burbujas de información, ya considerando las redes sociales, etc. Hoy lo primero que le digo a los estudiantes cuando empezamos en la capacitación es nuestros dispositivos saben muchísimas cosas, más de lo que incluso nosotros sabemos, es decir, mi dispositivo sabe a qué hora yo me duermo, cuál fue mi última conexión, cuántas horas de sueño tengo, tiene mi boya digital, tiene mi rostro, tiene muchísima información mía, y toda esa información de mis likes, de cuánto tiempo yo estoy viendo un video, cuántas veces vuelvo a revisar ciertas páginas, o sea, cosas que antes estaba solamente en los likes, en entrar, en darle me gusta, ahora se volvió mucho más complejo, hay demasiada información que extraen, por decir así, a través de esa minería de datos, del big data, etc., y entonces eso genera una burbuja de información, entonces por eso es que es más fácil convertir las fake news como una herramienta para manipular la actitud, por decir así, o la conducta de los demás, entonces el rol de la biblioteca se vuelve bastante compleja, ya es pensar un poco más en ese, en todo el contexto, y no solo en la academia, en la parte científica, etc., y me gustaría hablar mucho más de todo esto. Sí, ahora seguimos, muy interesante Andrea, esto que has aportado, y sobre todo Eugenia, me acuerdo, un programa que hemos hecho y que está disponible en nuestro canal de YouTube sobre periodismo de datos, porque también eso accede a un montón de otros espacios, ¿qué hacemos con todos esos datos? Bueno, ¿para qué sirven? ¿Cómo se manipulan? ¿Quién los usa? ¿Para qué? Y bueno, toda esta carrera detrás también del análisis de esta minería de datos y después analizarlos y sintetizarlos. Ignacio, te doy la palabra. Muy interesante, antes que le pasemos la palabra a Ignacio, y todavía nos falta, Andrea, cuando leía tu artículo, esto de la alfabetización de la información, ¿no? Es como esto que nos estamos proponiendo también desde la academia, por lo tanto vamos a consultar mucho tu artículo, y bueno, por supuesto que es uno de los temas también, esto de, como te gustó la introducción de la información artificial, la inteligencia artificial, bueno, es un tema que vamos a abordar, incluso en los congresos, ¿no? Que ahora tenemos por delante de las carreras de comunicación, es el tema a revisar. Apasionante. Ignacio, ahora sí, te damos la palabra. No, un poco también en la línea de lo que vienen comentando los compañeros, me parece que una vez que nosotros colocamos por lo menos la noción de noticia falsa en el contexto de la desinformación, también me parece que nos permite ver otros problemas para los ciudadanos y las ciudadanas, que es el manejo de la información, también en otros medios de comunicación, que no solamente son los dispositivos tecnológicos o el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también podemos ver procesos de desinformación en canales de comunicación más tradicionales. Sí, entonces ahí sí lo que me parece que un poco acompañando lo que decía Andrea recién, la importancia de la alfabetización en información, y la importancia del trabajo de los profesionales en la información y los bibliotecólogos con la ciudadanía para, bueno, tener una mayor conciencia del manejo de la información y, bueno, poder de alguna forma hacer frente a ello en los distintos niveles y no solamente dentro o en el contexto de redes sociales, por ejemplo. Totalmente, sí, súper interesante, y esto lo mencionaba también Wendy al comienzo, cuando empezamos, ¿no? No solo tiene que ver con en tanta era de la información, sino también, como decía Eugenia al comienzo, también en medios tradicionales, ¿no? En la televisión, en la radio, en los periódicos todavía de papel que subsisten, aunque me parecen allá lejos de este tema subsisten y tienen mucha carga también acerca de estas intencionalidades. Ricardo, nos queda escuchar tu palabra para hablar un poco de este tema y conocer tu opinión acerca de las noticias falsas en esta época. A ver, lo primero que quería comentar es que el fenómeno de noticia falsa cada vez es más complejo. Y es más complejo porque cada vez sumamos más a lo que es el esparcimiento de información que no corresponde a la realidad y que puede tener una intencionalidad de generar confusión o desinformación. el fenómeno de negación de hechos reales que está ocurriendo que es muy típico por parte sobre todo de autoridades que simplemente niegan lo ocurrido y generan también formas de confusión. Ahora, lo que vemos frente a todo esto es que lo que puede hacerse no es verificar y confirmar la realización de algo, sino en todo caso llevar a cabo un proceso de parqueamiento que muestre que es impreciso lo que se esté diciendo ya sea la negación de un hecho ya sea la afirmación de un hecho. esto, como a lo digo, se está complejizando cada vez más. Creo que retomaría yo lo que Eugenia mencionaba. El desarrollo de la inteligencia artificial conlleva que estemos a la puerta de poder toparnos con videograbaciones o con grabaciones de sonido que reproduzcan declaraciones, actos, sucesos que no tengan nada que ver con la realidad pero que hayan sido creados por medios informáticos y que sea sumamente difícil el poder discernir la veracidad o falsedad de esta información. El poder presentar un video en el que un político esté declarando lo que jamás declararía o donde esté actuando un acto que genere una agresión hacia un segmento de población ya sea un grupo étnico ya sea un género ya sea cualquier forma que genere un daño y que sea muy difícil poder discernir y que incluso entre expertos haya quienes digan este video es falco y haya quienes digan es que no podemos afirmar que sea falso y que haya una incertidumbre sobre la naturaleza real de los sucesos y que la discusión sea sobre la base de una pérdida completa de una objetividad de un reconocimiento mutuo de lo que realmente ocurre es algo que está a la puerta y de hecho apenas en estos días la empresa Meta la administradora de Facebook anunció que tiene un programa que no va a permitir su difusión pública por la cual se puede poner en boca de cualquier persona cualquier frase que uno quiera y esa persona puede declarar cualquier cosa que uno quiera con la voz de la persona con la entonación de la persona de forma tal que discernir que eso no es cierto es sumamente complejo ya no es la nota impresa que dice que ocurrió o que están en el sótano de tal restaurante haciendo tales prácticas de brujería o de profanación o de abuso sexual no, ya no es eso es lo que vimos apenas hace unos pocos años ya es algo que nos puede confundir muchísimo más y que además se presta a que tengamos una negación que tampoco sepamos que es una negación falsa o verdadera entonces la conclusión va a ser cada vez mayor y la incertidumbre sobre la realidad va a ser cada vez mayor ¿cómo responder a todo esto? es muy complicado sí ya lo creo con el panorama que nos deja acá planteado Ricardo que lejos de estar cerca de una solución tenemos cada vez algo un panorama mucho más complejo y sin duda la inteligencia artificial colabora con esto por este simple ejemplo que está dando Ricardo uno puede hacer decir hacer cosas que en realidad nunca sucedieron ¿no? bueno y en base a esto Ignacio vuelvo a darte la palabra porque vos tocas este tema tan importante que también trajo Alonso que es el tema de las fuentes dos competencias muy importantes la búsqueda y el chequeo de la información ¿no? y ahí puede haber una clave entonces nosotros desde este espacio también estamos educando y me parece que la clave va a ir ahí ¿no? volver a educar en esta ciudadanía digital que comentaba Andrea en las carreras básicas acerca de cualquier disciplina ya no solamente de comunicación sino que uno pueda diferenciar en torno a su campo disciplinar qué es verdad y qué no Sí, exacto me gustaría un poco asociar tanto la búsqueda y la evaluación de la información dentro de lo que es el proceso de alfabetización de información que es un poco lo que comentaban también los compañeros tanto Andrea como Alonso y que son muy relevantes para los individuos hoy en día y que atraviesan todas las prácticas que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana ¿sí? como decía Andrea recién no solamente ya en los espacios más tradicionales de formación como pueden ser los espacios de formación universitaria o terciaria sino que cada vez necesitamos más tener herramientas como las búsquedas como la evaluación de la información para desempeñarnos en nuestra vida cotidiana en ese sentido la búsqueda como una herramienta más nos permite en primer lugar bueno hacer frente a una una gran cantidad de información y una gran cantidad de problemas que un poco recién Ricardo nos traía y bueno y la evaluación sobre todo la evaluación en un contexto determinado en un momento determinado y que los individuos puedan tomar elementos de la realidad y saber a qué se están enfrentando o sea poder de alguna forma poner en contexto y poder de alguna forma hacer frente a los diversos problemas que le acontecen en su vida cotidiana por lo general por ejemplo en los procesos de verificación de información hay varias cosas que están relacionadas tanto con la búsqueda como con la evaluación de la información que son bueno la procedencia de la información si estamos consultando por ejemplo una información que es de contenido original un poco el problema que decíamos recién bueno es una inteligencia artificial o realmente estamos frente a la persona saber cuál es la la fuente quién está difundiendo esa información bueno quién creó esa información o quién creó por ejemplo un perfil en una red social para difundir qué información otro elemento que parece a veces muy básico pero que sirve también como elemento para saber a qué nos estamos enfrentando es bueno la fecha la ubicación en la cual se da los hechos a los cuales nos estamos enfrentando por ejemplo acá en Uruguay durante la pandemia hubieron varias fotos que circularon que en un determinado contexto que provenían por ejemplo de Argentina eran parte de campañas de desinformación o de noticias falsas que si uno poseía herramientas por ejemplo con cualquier dispositivo tecnológico podía hacer la búsqueda de esa imagen y bueno poder determinar que esa imagen no era uruguay sino que había sido utilizada en otros lugares ya había sido utilizada por ejemplo en Argentina y después otro elemento que es mucho más difícil y más complejo de saber bueno qué motivación tiene esa información por atrás qué motivación tiene por ejemplo ese video al cual nosotros nos estamos enfrentando que es un poco también lo que traía con la acción tanto Wendy como como Ricardo hace un rato totalmente la verdad que como de un tema que a veces parece bueno fake news ¿no? ¿cuántas cosas se disparan y cuántas cosas para prestar atención ya hemos abierto acá un montón de aristas para seguir conversando ¿no? y cuántas otras se van agregando por la misma vorágine de esta sociedad de la información y de la tecnología que estamos viviendo Wendy me gustaría apelar a tu capacidad de síntesis en estos minutitos antes de cerrar el bloque pero me gustaría que pudieras profundizar un poco en estos términos que vos traes en tu artículo que tienen que ver también con la posverdad y que no tiene que y que tiene que ver mucho y que rosa esto que comentábamos y que ya charlaba Eugenia que tiene que ver con la ética con lo moral y que debemos perseguir todos detrás de cada una de las profesiones o del campo disciplinar que ocupemos ¿no? vaya bueno que le pidas a un filósofo sintetizar es un reto enorme pero lo intentaré hace dos mil años Aristóteles inició la metafísica diciendo todos los hombres por naturaleza desean conocer hoy en día vemos todo lo que está ocurriendo y decimos Aristóteles ¿qué te pasó? no es cierto en parte dejamos de lado el deseo de conocer de ser fieles a la verdad de discutir para llegar a un común acuerdo para simplemente alimentar lo que es nuestro narcisismo y puede que a veces no sea como en términos o sea a veces no soy narcisista eso no es conmigo pero pasa porque no tener la razón es incómodo sacude tu mundo es como yo creía que la tierra giraba alrededor de Marte pero me equivoqué ahora todo mi mundo está mal entonces hoy en día ya no hay digamos como una una fiel atracción por el conocimiento verdadero sino que ya reina otro tipo de valores digamos que también la posverdad es no es que estemos en una fase posterior a la verdad en términos cronológicos sino que la posverdad también radica en una actitud y todo lo que radica en actitud ya es asunto de la ética entonces ya no importa si la información es verdadera o si es falsa lo que importa es que sirva algún fin o algún objetivo sea Brexit sea Trump sea el plebiscito de la paz aquí en Colombia entonces es eso ¿cuál es la dimensión ética de la posverdad? precisamente eso ¿cuál es realmente la relación que tienen los individuos con la información y realmente cuáles son los valores que están en vigencia? si hay un amor al conocimiento o si realmente todo está basado en la inmediatez de ciertas mecánicas que responden a factores económicos o políticos bien bueno has sintetizado y de qué manera una maravilla Wendy nos dejas pensando antes de seguir y ya meternos les cuento en nuestro último bloque porque pasó volando porque el tema está súper interesante y del otro lado seguramente también les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 y después nos buscas en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un lamp para tener acceso a todos los materiales de la temática y hablando de justamente el conocimiento y de expandir el conocimiento y de hacerlo conocer te cuento que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación que tiene convocatoria de materiales de manera abierta y permanente puedes visitarla en www.riunso con h entre la i y la u punto edu punto ar y allí conocer todas las características para que puedas presentar tu material también obviamente toda esta información la puedes buscar en nuestras redes y en la página de la universidad www.unlan.edu.ar hoy estamos hablando de la fake news de la posverdad esto que Wendy recién nos hablaba también rozan cuestiones éticas morales hablamos de inteligencia artificial hablamos de la alfabetización de la información abrimos muchísimas ventanas hablamos con Alonso de la desinformación de la información y de determinados términos y conceptos y me gustaría como somos muchos empezar a ir perfilando como algunas conclusiones o algunos temas que todavía quedan ahí sobre esta temática y que quieran tratar Alonso empiezo contigo está silenciado a ver ahí vamos a ver ahora porque a veces el micrófono yo le cuento a la gente que uno aprieta y no sale ahí está ahora sí me lo advierten siempre y siempre lo olviden sí yo quería enfatizar en que una de las alternativas para combatir estos desórdenes informativos porque ojo que las tecnologías han permitido que esto también se reproduzca mucho más rápido los famosos chatbots el digfake donde se como lo decía Ricardo se pone a un personaje político diciendo cosas que nunca dijo creo que es el desarrollo de la ética informativa y de la comunicación que es una ética transversal yo creo que pensar solo en códigos de éticas ligados a una profesión no son muy fructíferos porque el fenómeno informativo implica a un médico a un abogado a un bibliotecario un archivista un periodista de manera que yo considero que una ética transversal es mucho más efectiva para un estudiante universitario por ejemplo y pensar en los profesionales de la información como agentes morales que defienden la información y no la desinformación ya lo decía Luciano Floridi o lo dice Luciano Floridi la infósfera contra la entropía que es el caos total entonces la formación de un profesional debe optar siempre por que esta infósfera sea más transparente donde haya más difusión donde haya más calidad de información y eliminar todo lo que sea considerado desorden informativo y para cerrar mi mi alocución y ya lo decía también Ignacio para saber valorar la información porque la información gubernamental también muchas veces es falsa ya lo hemos visto en la pandemia que por ejemplo muchos gobiernos no han sincerado sus datos de muertos incluso en la florida se metió a la cárcel a una a Rebecca Jones que había difundido información datos de funciones de la florida y el gobernador se opuso entonces yo creo que también la alfabetización informacional debería evolucionar yo creo que lo fundamental para cualquiera es reconocer la información falsa de qué fuente viene quién la produce de qué fuente viene qué medio por qué medio circula de manera que así le damos una autonomía al ciudadano para que sepa desempeñarse autónomamente dentro de un mundo informativo real y no ligado a la posverdad y a la desinformación totalmente muy interesante esto que mencionas Alonso ahora porque además digo todo lo que implica en el ciudadano el poder discernir todo lo que se pone en juego las competencias extras que uno tiene que ir adquiriendo en esta época para poder esto discernir darse cuenta buscar corroborar volver a buscar no digo se ponen en juego toda una serie de competencias que insumen hasta a veces el hartazgo o el cansancio y ahí es donde también la fake news aprovecha como para darte ya todo deglutido no y decir bueno no busques más esta es la verdad no y digo esos procesos también llevan mucho tiempo de contralor y de competencias extras en cada uno de los usuarios bien sí no pensé que alguien quería agregar algo en torno a eso bueno seguimos entonces haciendo estas mínimas conclusiones sí aloso estás levantando la mano ahí sí a ver porque se nos silencia el micrófono se nos saca ahí va no tenemos silenciado el micrófono a ver en el mundo académico esto también es grave porque ahí está en este proceso de infodemia por ejemplo se defendía el uso de la ivermectina pero sin embargo las revistas que citaban eran depredadoras eran revistas se citaban revistas pseudo académicas pero en realidad eran revistas que no tenían ningún valor entonces en el mundo académico la alfabetización e informacional es fundamental nada más quería acotar eso bien gracias gracias Alonso Andrea voy contigo las líneas que quieras dejar y pequeñas conclusiones sí y siguiendo sobre esa misma es cierto es importante alfabetizar es importante como dijo Ignacio también que sepan acceder y distinguir la información que verdaderamente es cierta que se vuelve bastante compleja como dije por este tema de las burbujas de información pero además es importante dentro de los procesos de alfabetización hacerle entender que esa persona aparte de consumir información también tiene la capacidad de producir información así que tiene que ser responsable con lo que va a divulgar eso también nosotros aclaramos en el artículo ¿verdad? que además de darle herramientas para que distinga cuál información es la verdadera también que sea consciente como productor porque no solamente es para las profesiones sino que cualquier ciudadano que tenga un dispositivo o que pueda de alguna forma a través de cualquier medio producir información lo hace entonces que sea responsable con aquello que va a comunicar eso tiene que estar dentro de los programas de alfabetización sí o sí hacer el sentido del ciudadano que tiene que ser responsable con la información que consume y produce y también por otro lado es importante que el profesional eso no lo agregamos pero después nos dimos cuenta es importante que se mantenga actualizado porque hay cada vez o sea parece que tenemos un modelo genial de alfabetización y aparece un elemento nuevo y aparece un elemento nuevo y por decir así incluso desde el punto de vista legal todavía se quiere impulsar ciertas cosas después existen brechas todavía hay un límite con respecto a pero estoy usando mi libertad de expresión o estoy infringiendo algo entonces es importante que si vamos a alfabetizar también consideremos estos nuevos elementos que van apareciendo que juegan forman parte del contexto de donde estamos de donde nos estamos desarrollando claro totalmente súper interesante Andrea esto que has traído la actualización permanente y este concepto de prosumidor y de tener responsabilidad al momento de consumir porque todos nos hemos convertido en un poco generadores de contenidos y tenemos que también tener esa responsabilidad al momento de hacerlo Ricardo voy con tus pequeñas conclusiones o aristas que quieras dejar para seguir trabajando bien a ver yo quería comentar que tenemos un serio problema en esta época ya que tocamos el tema de la pandemia creo que cabría que valdría la pena recordar que durante muchos meses la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos estuvieron insistiendo en el hecho de que una forma importante de contagio era a través de superficies lo cual obviamente resultó completamente contrario a la verdad era impudemia o que era a quien creerle desde luego no a los que hablan de que las vacunas se iban a llevar en microcif para que el virus nos pasiguiera pero creerle a los organismos públicos es también viable como poder discernir quien tiene la verdad quien tiene quien habla en función a protocolos burocráticos o a intereses que puedan no venir mucho al caso es muy complicado ahora desde luego entre más información fideligna respalda por fuentes confiables cualquier cosa que esto sea va a ser mejor sin embargo esto apenas es un pequeño variativo algo que existe que se mantiene es la diferente capacidad de discernir entre verdad y falsedad por parte del público que depende muchísimo de factores como la edad entre más edad se tiene más capacidad de haber acumulado información y por ende de poder salvaguardar salvaguardarse frente a la noticia falsa escolaridad que sería yo el factor más importante y finalmente cuestiones que tienen que ver con aspectos de tipo neurológico que tan extremista eres de forma tal que que tanto apruebas lo que es coincidente con tu punto de vista y que tan flexible que tan moderado puede ser de aceptar eventualmente una opinión divergente con la tuya esto depende no solo de factores culturales incluso biológicos es muy complicado entonces llevar a la sociedad a un marco de equidad en el nivel informativo informativo que permita combatir en forma pareja las noticias falsas gracias Ricardo muy interesante Ignacio voy contigo si un poco también para concluir creo que en la misma línea me parece que primero la alfabetización de la información es un un gran elemento y que ayuda a los ciudadanos y a las ciudadanas a tener herramientas para para enfrentar todo este caos informacional pero también me gustaría también un poco relacionarlo con aspectos éticos y sobre todo con la idea también de presumidor porque también los individuos necesitamos necesitamos que los individuos bueno también tomen conciencia sobre estar que están en las redes genera todos estos problemas y genera todos estos inconvenientes y sobre todo la exposición y los riesgos que se corren y bueno tenemos que tomar una actitud crítica frente a esto y bueno ser comprometidos con la construcción también de una comunidad en entornos digitales que sea sana y que sea segura para todos y todas y esto implica respetar y preservar la privacidad de los individuos la intimidad de las personas respetar las distintas opiniones sobre todo pensando en esto de la posverdad bueno tomar una postura que sea un poco más ética y que nos permita de alguna forma relacionarnos de otro modo que de alguna forma saque del foco la instantaneidad y el momento que nos pueden llevar las tecnologías y la información y la comunicación y la capacidad de poder producir y comunicar información de una forma casi instantánea creo que por ahí totalmente que interesante esto Ignacio que decís en sintonía lo que decía Wendy hace un rato de que ya no importa si no importa tener la verdad entonces digo esa tolerancia desarrollar también eso como ciudadanos ese respeto de opiniones propias y ajenas y poder saber que hay diferentes miradas y sin embargo se puede convivir tranquilamente respetando la opinión de los demás algo que nos falta aprender en todos los ámbitos de la vida creo yo en estos tiempos más que nunca Wendy voy con vos bueno yo en primer lugar quiero decir que este tiempo se me pasó volando yo como wow ya una hora más para una temporada más de una hora pero bueno a mí las intervenciones de Ricardo me dejan muy preocupada no es un panorama muy optimista ciertamente mientras nosotros pensamos soluciones la tecnología nos trae muchos más retos y por ejemplo al menos aquí en Colombia el índice de acceso a tecnologías de la información y la comunicación todavía tiene mucho por mejorar es difícil pensar en educación en habilidades digitales cuando hay personas que no tienen acceso a un computador y aún así son personas que también son víctimas de la posverdad y las noticias falsas porque ajá el voz a voz a las cadenas por whatsapp recienden ciertas barreras yo lo que me quiero o la esperanza que me queda es que ante un problema que he suscitado por pues por la tecnología la solución está en la humanización una educación que humanice que dejemos de vernos como mecanismos en un sistema de redes sociales como datos sino más bien volver otra vez a pensar en ese amor por el conocimiento aunque no todo el mundo realmente quiera conocer pero ciertamente es devolver ciertos valores de miren esta información no es un medio sino que realmente también aplican a unos fines y debemos pensar en consonancia con eso la educación a sí mismo y me alegra que creo que todos estamos de acuerdo no es algo que sea una sola vez sino es el desarrollo de habilidades porque así como el panorama va cambiando pues las actitudes y las prácticas que uno debe tener también se deben ir transformando y bueno ya finalmente es no sé es como tener tener esa esperanza un poco en la educación y más que en censurar porque es lo que han hecho ciertas multinacionales Twitter, Facebook lo que ocurrió con Donald Trump hace ya unos años que lo banearon y eso resultó siendo peor porque piensan que el censurar es tapar la verdad entonces se vuelve contraproducente me alegra que aquí también estemos de acuerdo con que la responsabilidad viene más desde el individuo que desde una multinacional porque realmente porque le estaríamos cediendo nuestros derechos a la libertad de expresión y a la información veraz a una empresa entonces es eso empezar más bien por el individuo y no censurarnos sin expresarnos responsablemente muchas gracias gracias Wendy clarísimas tus intervenciones también Eugenia cierro con vos ahí está estaba desmuteándome bueno la verdad que se nos pasó más de una hora porque realmente es un tema que como venías diciendo Flor también abre muchas ventanas cada vez más sí si nos quedamos un poco con lo que venimos nosotros indagando sí que es sobre lo que hoy estamos hablando en este espacio tenemos un desafío muy grande pero creo que también necesitamos aparte de que cada individuo tenga esa alfabetización de la información que tenga esa ética y esa reflexión sobre bueno qué voy a transmitir o qué voy a publicar o qué contenido es el que voy a desarrollar también es estamos pidiendo a gritos hace ya mucho tiempo que haya alguna forma de regularización desde las políticas públicas que también acompañen esta situación porque si no estamos solos luchando contra un huracán que se nos viene encima y que cada vez se va desarrollando más y más y más y no hay absolutamente nada que a nosotros nos regularice o que hasta incluso quienes generan contenidos puedan ser de alguna manera resguardados estamos llenando de contenidos las redes estamos hablando de todo tipo de plataformas y esto también de que la ética como decían atraviesa absolutamente a todos los niveles de la sociedad que cualquiera tiene un dispositivo y puede generar esto es urgente también encontrar de una vez por todas porque esto se viene hablando desde que se desarrolló la web creo y no se está pudiendo llevar adelante hay algunos experimentos en algunos países determinados pero que no se está aplicando en la globalidad entonces también un poco estamos descubiertos de esta situación así que tenemos una gran tarea estamos abocados en eso pero necesitamos también un poco de ayuda de regulación como digo desde las instituciones más importantes bien muchísimas gracias a todos ha sido un lujazo para mí hoy tenerlos a cada uno de ustedes espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrute yo y seguramente nuestros oyentes también del otro lado y desde este espacio pequeños espacios donde cada uno habite pueda dejar su granito de arena para apoyar en este caso a hablar aprender y enseñar sobre un poco de conceptos tan importantes y que nos atravisan a todos en nuestra vida cotidiana como hoy fue el tema de las fake news y la posverdad muchísimas gracias agradezco una vez más a todos nuestros invitados Alonso Estrada Cuscano desde Perú Andrea Susana Núñez Benítez desde el Paraguay Wendy Joana Rodríguez Sánchez desde Colombia Ricardo de la Peña desde México Ignacio Sarabia Cruz desde Uruguay nuestra querida Eugenia Herrera desde aquí desde la Universidad Nacional de la Matanza muchísimas gracias a toda la gente que has integrado Sangélica Álvarez Dayana García en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años domingo a domingo con ustedes nos reencontraremos si Dios quiere el próximo domingo bien tempranito chao buena vida para todos gracias alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin restauran y la y y la y Gracias por ver el video.